Jugar online con tus amigos es parte fundamental de la experiencia PlayStation. Una vez que hayas encontrado a las personas con las que te gusta jugar, vas a querer jugar con ellas una y otra vez. Si quieres jugar con un amigo en específico, búscalo y luego visita su perfil. Si está jugando en ese momento, podrás ver su actividad ahí mismo. Si quieres buscar rápidamente grupos activos a los cuales unirte, abre el centro de control para ver cuáles actividades están disponibles. O visita Gamebase para ver lo que tus grupos y amigos online están jugando en ese momento. Si hay un juego multijugador online específico que quieras jugar, visita el centro de ese juego para ver cuáles amigos lo están jugando. Cuando encuentres una actividad a la que te quieres unir, si todavía hay un lugar disponible, puedes unirte de inmediato. Una vez que te hayas unido, puedes hacer un seguimiento de tus puntajes y estadísticas en el centro de control, así como gestionar a los jugadores de tu sesión. Y si estás utilizando el chat de voz, puedes alternar entre los chats del juego y los del grupo, silenciar a jugadores y gestionar tu chat. Todo desde el centro de control. Luego de completar una actividad, puedes volver a jugarla rápidamente con los mismos jugadores desde el centro de control. Solo tienes que seleccionar la actividad e invitarlos a todos a jugar la revancha. Descubre nuevas formas de jugar en equipo con PlayStation 5. ¿Qué estás esperando?